¿Ya lo encontraste? Levanta los muñecos Llevo 148 puntos Sí A ver, ya Empezamos la búsqueda A ver, vamos a escuchar 100 segundos para encontrar cada control 90, 88, 88 Quédame, pero no hables porque si no no oigo los controles ¿Dónde se oyó el pollo? ¿Qué onda? ¿Dónde están? Por acá se oyó Ya encontré uno Control 2 encontrado Uy, me tardé 54 segundos A ver ¿Dónde estaba el control? Ay, pues tú lo escondiste Fue el que saqué aquí de la caja de juguetes Oye, ¿aquí hay una burbuja o qué es? Lo me ha quedado ¿Qué es el control? ¿Aquí no sabes dónde estaré el otro? Me falta uno Porque el otro sí lo escondí, re bien, bebé A ver, entonces vamos a guiarnos por el oído Están saliendo chistos 8, 7 No, pues ya no lo encontré De ver en la pista Está por tus pies Tiempo, a ver ¿Dónde estaba? Y... Y ahí no busqué A ver, apriétalela Yo gané 241 puntos O sea que ganaste tú Resultados Ah, sí, doían con una puntuación de 241 Muy bien, príncipe Es el día ahí Ve, yo 148 y tú 241 Pero un 200 Faltan dos Sí, porque ahí yo entiendo que ya está uno ¿No le has apretado uno que traes o sí? Entonces, ¿cuál se oye? ¿Te falta uno? No, falta otro Porque se oye un pájaro también Y un babá Sí, sí, ya lo encontraste Déjalo ahí Ahí está Te falta uno A ver, ahorita que aparezca le aprietas ¡Chin! A ver, ¿cuánto hicimos? Yo, 114 ¿Y yo? El juego ha terminado El juego ha terminado Veamos quién ha ganado 229 Y ya ganaste ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No querías